Una vez más, la comunidad sorda se levantará y será a sentir este próximo 26 de septiembre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 24-7. Les saluda Félix Alemán y vamos a conversar sobre esta actividad con José Bertrán, presidente de la Junta de Directores de Servicios y Orientación a la Comunidad Sorda de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Esta marcha, una vez más, se va a estar celebrando. No es la primera, tampoco será la última. Correcto. Esta es la decimocuarta marcha Oye Mis Manos, Comunícate, que coordina el Colegio San Gabriel junto a la organización que yo presido, Servicios Orientados al Sordo. Llevamos 14 años de lucha solicitando que primero se apoye a la comunidad sorda, ¿verdad? En términos de las diferentes necesidades que tienen. Y segundo, que se reconozcan también aquellas cosas que los sordos han venido logrando por muchos años, porque lamentablemente muchas personas piensan que los sordos son una comunidad invisible, que no está ahí. Y el sábado es el día que decimos, aquí estamos. José, hemos visto que en este año hemos sentido bastantes actividades de esta comunidad. Yo creo que podríamos decir que el año 2014, 2015, han sido los años como el despertar de esas comunidades que se les toma en consideración. Inclusive cuando hay transmisiones importantes, ya tú ves a alguien que representa a esa comunidad al lado de la persona que emite un mensaje importante. Claro que sí. Y eso es bien valioso. Pero hay muchas más cosas que hay que hacer. De hecho, en Estados Unidos hubo una protesta bien significativa, donde miles y miles de personas sordas se congregaron en Washington para solicitar que se respetara el derecho a que los sordos tengan un trabajo remunerado, a que existen muchas leyes que protegen a esta población. Sin embargo, hay que hacerlas cumplir. En Puerto Rico la necesidad todavía es mayor. Hay muchos empleadores que cuando ven que es una persona sorda, en discrimen simplemente dicen, ay no, porque me va a salir muy caro el contratar al intérprete, tenerlo aquí. Y realmente no, o sea, el sordo... No, eso ocurre frecuentemente. Y entonces... O sea, no, pero el hecho de que me cueste más. No, eso no cuesta más. Tú no puedes hablar de una persona con impedimento y pensar en ese capital humano como un costo adicional. Exacto. Y además la contribución que ellos hacen es mucho más significativa que cualquier costo que pueda tener un intérprete quizás para una reunión importante. El resto del tiempo las personas sordas dentro de las personas con impedimento son las personas que quizás te pueden lograr más en una serie de áreas porque no necesitan rampas especiales, no necesitan elevadores especiales, no necesitan letreros en braille, lo que necesitan es comunicación, que es uno de los detalles más básicos, ¿verdad? Que puede tener un ser humano, que es que me comuniquen. Si yo me puedo comunicar, a veces con el supervisor se pueden escribir, que es algo bien sencillo. En otros momentos hay supervisores que han aprendido hasta lenguaje de señas y se comunican con ellos en señas. O sea que realmente lo que hace falta es de poner una actitud discriminatoria y abrirle oportunidades a esta comunidad. ¿Existe algún tipo de ley, no tan solo para la comunidad sorda, sino para todas aquellas personas que tengan algún tipo de impedimento porque todos tienen derechos por igual, que exija en el sector privado público un por ciento de espacio para esas comunidades, para esos grupos? No. De hecho, hay algunas leyes que se han aprobado, por ejemplo, que pudieran dar descuentos de impuestos, tipo de incentivos, pero que haya un por ciento específicamente no. Yo he tenido, por ejemplo, dueños de compañías en Estados Unidos que han dicho yo quiero que el cinco por ciento de mi fuerza laboral o más sean personas sordas. Y se ha aprobado que son personas con mucha capacidad y productivos. Claro, totalmente productivos. De hecho, aquí en Puerto Rico ellos trabajaban cuando estaba la 9.36 y había muchas farmacéuticas. Había muchos solos trabajando en farmacéuticas y probaron ser más productivos que aún las personas oyentes. ¿En 30 segundos cuándo es la actividad? Vamos a recordar. La actividad es sábado 26 de septiembre. Deben estar a las 9 de la mañana en el colegio para que se monten en una guaguita que los va a llevar al Irán Bízon. La marcha empieza a las 10 en el Irán Bízon, saliendo hacia el colegio, luego de un acto protocolar donde va a estar el gobernador declarando la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre como la semana de la comunidad sorda. Va a estar Carmen Yulín, la alcaldesa, va a haber representación del Senado, de la Cámara de Representantes y del público en general. La comunidad sorda no son solamente las personas sordas. Son los familiares, los maestros, todas las personas que trabajamos en pro de la comunidad. Nos despedimos con el símbolo de ellos, I love you. I love you a todos ustedes. Vamos y recuerden que pueden ver esta entrevista a través de nuestras páginas y redes sociales noticia247.pr en Facebook y Twitter. Que tengan todos una tarde o día feliz.